...la finalidad y la novedad del enfoque de la aproximación a los documentos, a los archivos y su contribución a la memoria de quienes fueron víctimas de un conflicto civil. La guerra de sucesión española es paradigmática de la propuesta de los organizadores de este coloquio. Se produjo un proceso de ruptura radical del cuerpo social y político dentro de la monarquía española y la cuestión dinástica ha tenido un largo recorrido hasta nuestros días. En un contexto en el que los desafíos de la memoria son también desafíos del poder, como se apunta, la cuestión de los archivos resulta fundamental. Recordaba el profesor García Cárcel que el sentido clave de la memoria histórica es la centralidad del presente en la memoria del pasado, así como la incidencia del presente sobre el pasado, en suma los condicionamientos de cada presente. Y la guerra de sucesión española está más que nunca en la memoria de la sociedad española y también en su aproximación. Como todo conflicto civil, la contienda dinástica provocó desplazamientos de la población que empezaron pronto, sobre todo en el bando austracista, aunque también en el borbónico, como estudió Enrique Jiménez López en el caso de los magistrados borbónicos valencianos. Aunque en mi intervención me voy a centrar en la suerte del bando austracista y simplemente mencionar que el primer movimiento importante de población se produce en 1707, tras la derrota de Almanza, cuando castellanos, aragoneses y sobre todo valencianos se desplazan con destino a Cataluña y Mallorca fundamentalmente. Durante el conflicto fue frecuente la destrucción de documentos, siguiendo las órdenes de Felipe V, además de la movilización de las fuentes, un proceso que se intensifica tras el conflicto dinástico. Después de las dos entradas de los aliados en Madrid en 1706 y sobre todo en 1710, el monarca borbónico ordenó la destrucción de la documentación emanada por los aliados. No obstante, algunos de estos documentos oficiales, como los que se pusieron en marcha o mejor completaron el gobierno polisinorial del rey Carlos para presentarse como alternativa a Felipe V, cuando decretó la formación de todos los consejos de la monarquía, aunque realmente no tuvieran competencia, pues esta documentación se trasladó primero a Barcelona y después a Viena. También apunta Castelví, un historiador austracista al que luego me referiré, que en 1710 se ocultaron algunos nombres de individuos que se acercaron al paro a ponerse a servicio de Carlos III, con el fin de evitar posibles represalias, no ya solo hacia ellos, sino también hacia sus familias y sus patrimonios. Tras la caída de Barcelona, el 11 de septiembre de 1714, los historiadores Bofarul y Sanperi Miquel explican que el gobierno borbónico ordenó la destrucción y la quema de todos los documentos y títulos otorgados por el archiduque Carlos frente al Palacio de la Generalitat. Eso sí, sin la espectacularidad que quiso el capitán general Castelrodrigo. Tenemos ya tres cuestiones respecto a las fuentes durante el conflicto, movilización, ocultación y destrucción. La destrucción sistemática de la documentación ordenada por Felipe V, la desaparición deliberada de la misma por decisión de los propios partidarios del rey Carlos ante la entrada de las tropas felipistas, explicaría la pérdida de fuentes relativas a la España austracista y esta interpretación confirmaría, o se confirmaría con la presencia de las fuentes borbónicas sobre el conflicto en territorios que apoyaron al rey Carlos en algún momento, como fue el caso en Valencia del diario de Ortiz y Mayor. Pero cabe plantearse si se quemó toda la documentación, en particular la emanada del gobierno de Carlos III en Barcelona y especialmente los consejos más activos, como fue el Consejo de Aragón, el Consejo de Estado o la Junta de Italia. Documentos de política y gobierno, pero que también tienen un contenido social, en particular los memoriales que recogen peticiones y mercedes de distintos austracistas que incluyen datos biográficos, interés, familiares, culturales, etc. Cuando inicié la investigación sobre este tema, los especialistas del momento admitían, ante la ausencia de documentación, que ésta se pudo quemar o bien que un barco lleno de documentación se había hundido frente a las costas de Barcelona. Hoy sabemos que en el marco de las negociaciones de Utrecht, la reina Isabel Cristina dejaba Barcelona en marzo de 1713, donde se había quedado como reina gobernadora, tras la marcha al imperio de Carlos III para convertirse en emperador, en emperador Carlos VI. Pero unos días antes, el 14 de marzo, la reina decretaba el traslado de la documentación de todos los tribunales a Viena. Comenzaba, o mejor continuaba, la movilización de la documentación institucional, testimonio del cuerpo político de la monarquía de Carlos III de Austria, y esa movilización iba a acompañar la suerte del exilio austracista. Las fases fundamentales de la salida de los austracistas, que el origen del exilio se debe a esa dimensión civil de la guerra de sucesión, y la salida de los que habían apoyado a Carlos III de Austria frente a Felipe V durante el conflicto dinástico, entre otras razones, por el temor a las represalias del monarca borbónico. Hay varias etapas, las voy a enumerar solamente. Las más importantes, en marzo de 1713, con Isabel Cristina, supone también el traslado de la mayoría de los ministros y oficiales que habían trabajado en el Gobierno de Barcelona. Unos meses después se firma el armisticio de Hospitalet, se inicia la evacuación de las tropas imperiales y muchos austracistas aprovecharon la escuadra aliada para abandonar el Principado. Y el otro momento importante, aunque luego se sucedieron distintas salidas de austracistas, fue tras la caída de Barcelona el 11 de septiembre de 1714. Felipe V decretó en Hospitalet la salida de todas las familias de castellanos, aragoneses y valencianos que habían participado en el conflicto dinástico. No resulta sencillo cuantificar el número de austracistas que solos o con sus familias salieron de los territorios borbónicos. Se han apuntado las cifras como Castellbí en torno a 16.000, aunque algunos llegan hasta 20.000 o 30.000 austracistas. Otra característica del exilio que debemos tener en cuenta es la diversa composición social y territorial del exilio, lo cual va a reflejar el desigual impacto social del austracismo en las distintas coronas en Castilla y en Aragón. En el caso de la corona de Castilla, pues son muchos los aristócratas, también eclesiásticos, pero también comerciantes, por ejemplo, de la zona de Cartagena. Mientras que en los territorios de la corona de Aragón, sobre todo Valencia y Cataluña, la procedencia social la podemos encontrar en todos los estamentos sociales que componen ese exilio. Y luego hay otro aspecto peculiar característico del exilio austracista, que también es muy importante por el tema de las fuentes, y es que el emperador Carlos VI, como es sabido, jamás renunció a la corona de España y siempre se consideró el legítimo suceso de Carlos II. Y esto iba a proteger o iba a significar la protección de los austracistas exiliados, pero además el 29 de diciembre de 1713 se constituye en Viena el Consejo Supremo de España. Un consejo que se constituye para el gobierno de los nuevos territorios incorporados a la Corte de Viena tras las paces de Utrecht-Rasta, los antiguos territorios de la monarquía de España, es decir, inicialmente Cerdenia, Milán, Nápoles y a partir del XV los Países Bajos. ¿Esto qué significado tiene? Pues que estamos hablando fundamentalmente de un exilio con un marcado carácter político. Y por otro lado vamos a tener o vamos a contar con una élite austracista dirigente que se establece en Viena con cuotas de poder importante, con capacidad de influencia en la definición de la diplomacia austríaca, es decir, un exilio que en el país de acogida va a tener un fuerte poder político. Y esto es un aspecto fundamental y que va a determinar las fuentes que se han conservado sobre el exilio austracista. Insisto en ese papel importante para ver político institucional que se tradujo en una abundante documentación. brevemente, creo que es conocido, los austracistas se dirigieron a los territorios italianos y flamencos que habían pertenecido a la monarquía de España. La mayoría de los militares forman parte de los regimientos españoles que fueron a Hungría. Y los valencianos y los catalanes mostraron preferencia por vivir en lugares más conocidos, con firma más afines y con los que habían mantenido contactos históricamente, fundamentalmente en Nápoles, también en Milán o en Sicilia. Pero dos cortes, por motivos muy similares, atraían a los exiliados. Fueron Viena y Roma. La capital imperial como sede de la corte y fuente de honores y mercedes fue el destino, en algún momento, de casi todos los exiliados, aunque se impuso la autorización del Consejo de España para acceder a la corte a través de una licencia. Y también la sede pontificia se convirtió en el lugar preferido por el clero español para lograr prebendas, dignidades y beneficios o recuperar los pérdidos por su opción dinástica. Aunque una lista de desafectos a Felipe V, confeccionada por un ministro del monarca borbónico, José Molines, impidió, si no el acceso a los cargos en los dominios italianos de Austria, sí de quienes esperaban volver a la monarquía borbónica y reintegrarse a sus empleos. A través del Consejo de España se estableció una serie de ayudas y de pensiones, una documentación a la que ahora me referiré para sostener a los exiliados austracistas. Se elaboraron una serie de listas que han llegado hasta el día de hoy, especialmente entre 1714 y 1715, donde se recoge esa relación de austracistas de acuerdo con su categoría social y profesional. y cuyo presupuesto procedió fundamentalmente de los patrimonios, de los territorios de la monarquía de España que pasaron a la corte de Viena. En todo caso, la documentación revela el grado de desarrollo del Estado austríaco, pero sobre todo la capacidad organizativa de la élite de Viena, ante la llegada a comienzos del 700 de ese grupo tan numeroso de exiliados. Se pueden distinguir varias etapas en el exilio austracista, unas etapas que son coincidentes con la movilización de las fuentes también. Entonces, una primera etapa se puede fijar entre 1713 y la adhesión 1718 al 20, con la formación de la Cuadruple Alianza y la adhesión de Felipe V a la Alianza. Otra fase a partir de este momento que incluiría la paz de Viena. Y, por último, que esto supone un hito muy importante, a partir de 1764, durante la guerra de sucesión polaca, cuando se produce la pérdida austríaca de Nápoles y Sicilia, porque Nápoles era donde residía la mayor parte de los exiliados a la altura de los años 30. Entonces, estas tres etapas del exilio, como digo, inciden también en los escritos de una manera clara y directa. En 1725 se firma la paz entre Felipe V y Carlos VI. Eso supone el retorno de muchos austracistas en virtud de la amnistía general que se acordó y la restitución de los bienes confiscados. Y esto enlazaría también con un tema relativo a las fuentes notariales, que son muy importantes en el tema de la recuperación de los bienes confiscados y que nos da mucha noticia de la vida de estos exiliados que algunos habían rehecho sus vidas, por ejemplo, en Nápoles, y no vuelven a recuperar los bienes, sino que nombran a distintos administradores, al menos en este momento. Por eso el verdadero punto de inflexión fue en 1734, al que luego, si hay ocasión, me referiré. Bien, por tanto, el exilio a osacista, pues los inicios de ese exilio fueron complicados, como todo exilio, la política revisionista del monarca español en el Mediterráneo iba a condicionar su nueva vida y sus esperanzas futuras. Y después de la Padeviena, muchos ausracistas tuvieron que desplazarse, sobre todo a partir de los años 30, después de la pérdida austríaca que he comentado, de Nápoles y Sicilia, pues a la Europa Centra. La movilización de los documentos relativos a los ausracistas fue una constante desde los primeros momentos, tanto en el caso de las fuentes institucionales como en el caso de las fuentes privadas. Archivos movilizados o archivos destruidos dificultan la narrativa ausracista. La singularidad del exilio se conoce a través de fuentes diversas, en muchos casos viajeras, pero apuntan a su cohesión política y grupal. Escritos privados, correspondencia entre asusracistas peninsulares y exiliados, crónicas o fuentes borbónicas, como las procedentes de las confiscaciones, contribuyen también a la memoria. La constitución del Consejo de España en Viena y la capacidad política de la élite ausracista en la corte imperial contribuyó a dar cohesión política al exilio y a fundamentar ese cuerpo social en el imperio asbúrgico. De hecho, sobre todo en Viena, los exiliados crearon sus propios espacios de sociabilidad y que contribuían a la pervivencia de la memoria y también la nostalgia y la referencia hacia la patria de origen. Pues bien, el poder político e institucional del Consejo de España y las relaciones institucionales con los territorios italianos de su competencia, unido al elevado número de exiliados ausracistas, plantea la dificultad de esta intervención, requerida de una esfuerza de síntesis sobre el cual resulta esfuerzo afrontar por la enorme cantidad y variedad de fuentes disponibles para abordar el exilio y la defensa de una identidad allí donde se afincaron. Por este motivo, plantearé algunas ideas que quizá puedan desarrollarse en el debate. El carácter civil del conflicto, sin duda, condicionó la narración de los acontecimientos a corto, medio o largo plazo. Y de hecho, como comentaba, las interpretaciones llegan hasta hoy y provocan tensiones entre la historia oficial y esa otra historia crítica que podría considerarse de los ausracistas. Porque un aspecto importante es que el conflicto entre Felipe V y Carlos VI es un conflicto vivo durante todo el periodo fundamental del exilio austracista. Y este hecho va a condicionar también, como digo, las fuentes y su movilización. Se debe tener en cuenta, por tanto, el elevado número de exiliados, pero también la dispersión espacial y temporal. La política dinástica del monarca borbónico tuvo su incidencia en la producción de fuentes ausracistas y, en muchos casos, en su movilización, pero la misma dimensión vital de los ausracistas promovió cambios de archivos institucionales y privados. Sin duda, la paz de Viena, con España de 1725, sobre todo el comienzo de la década de los 30, con la progresiva desaparición de muchos ausracistas, bien por edad, bien porque regresan a la monarquía borbónica, supone un nuevo hito para los ausracistas y para las fuentes. En 1729, el que fuera oficial mayor de la Secretaría de Estado y del Despacho, que dirigió el marqués de Real, Ramón de Vilana Perlas, Juan Amor de Soria, solicitó permiso para retirarse a Nápoles por razones de salud. No fue el único oficial o ministro del Consejo de España que solicitó retirarse por los mismos motivos de clima, de salud, etc. Estos movimientos movilizan también las fuentes de archivo y, de hecho, la documentación del Consejo de España, que básicamente se conserva en el House of Unestars-Archips de Viena, en muchos casos en estos documentos encontramos en la parte superior la palabra copia. ¿Dónde están los originales? Pues muchos de estos originales se encuentran, del Spanish Serrat, se encuentran precisamente en Nápoles, en el Arquidio y Estato, donde fueron a residir y donde se jubilaron muchos ministros y oficiales del Consejo de España. La tipología de las fuentes sobre el exilio sacista pues es muy diversa. Documentación institucional, documentación privada, obras políticas y literarias y también artísticas, como es, por ejemplo, un grabado muy conocido, el francés de Santa Cruz, Barcino, Magna Párens, que se imprime, bueno, que se graba en 1718 en Viena y sobre el sitio de Barcelona. Es un grabado muy conocido. Entonces, un volumen muy importante de la documentación es documentación institucional. Luego se han de tener en cuenta otros tipos de documentos, coincidentes de actividad cultural, literaria, musical y luego, que me voy a refletir a ellos, los relacionados con los proyectos políticos o los ensayos sobre la ubicación de los exiliados espacial e identitaria del exilio sacista. Sobre la documentación del Consejo de España, cabe decir que comprende numerosas cajas y cada una contiene en torno al millar de documentos organizados sistemáticamente, al menos entre 1713 y 1734-36. En el 36 desaparece el Consejo de España y se crea el Consejo de Italia y esto es lo que lo explica. Contienen numerosos memoriales que han permitido reconstruir algunas carreras, no solo de los que trabajaban en la administración y no solo carreras administrativas, sino también el tipo de vida que llevaban. Por ejemplo, un oficial Sola Piloa se recoge en el documento todos los gastos que tenía de cochero, del colegio de los niños, etc. Y nos da un poco idea del nivel de un oficial emiso del Consejo de España. Por eso es una documentación muy interesante, pero también al mismo tiempo podemos encontrar numerosos testimonios y memorias de exiliados dependientes del Consejo de España que residan en Viena, Milán, etc. Y en particular que no he hecho referencia en el bolsillo secreto, que es una institución similar que se forma en Viena, similar al bolsillo secreto de Felipe V, pues va a completar aquellas partidas a las que las pensiones no llegan y, como digo, también aporta una información muy interesante sobre la vida de los exiliados. Un capítulo singular lo constituye la correspondencia privada de los ausracistas exiliados con los peninsulares. Se trata de fuentes no siempre conservadas o localizadas, pero que mantienen viva la pertenencia a una patria o a una comunidad. En este sentido, el exilio luchó por mantener en todo momento sus conexiones con los núcleos clandestinos ausracistas en Cataluña, al menos hasta la Padellena. Y, en este sentido, pues se ha localizado diversa correspondencia como una canalizada por los notarios de Barcelona, Antoni Navarro y Buenaventura Olcina, que se trata de una correspondencia clandestina coincidente más o menos con la cuádruple alianza o próxima a la cuádruple alianza y la decepción que supuso para los ausracistas del interior la formación de la alianza y la renuncia de Carlos VI al trono de España. En cualquier caso, el objetivo de esa correspondencia era mantener viva la llama de esperanza de los ausracistas que estaban en Cataluña, sobre todo en Valencia, por parte de los ausracistas de Viena. Y hay una correspondencia también muy interesante que se debe a los contactos culturales de los ausracistas de fuera con los ausracistas dentro de la monarquía burbónica y el ejemplo más conocido es el estudiado por Antonio Mestre, que es la relación que mantuvo el conde Cervelló, ministro del Consejo de España y más tarde del Consejo de Italia con el que será cardenal Álvaro de Cienfuegos en Roma y el ilustrado Gregorio Mayans. Entonces, esta correspondencia es muy interesante aunque se produce a partir de 1725 fundamentalmente. en cualquier caso también podemos contar con otras fuentes complementarias como son las fuentes borbónicas de la Embajada Española en Roma. Ahí podemos, nos da idea por ejemplo de los núcleos eclesiásticos austracistas que se da información a través de esa Embajada Borbónica pues el tipo de vida que llevaban o las posibles conspiraciones que se podía observar o evidentemente la derivada del conflicto hispano-austríaco en Italia. Pero, con relación a la reconstrucción de la memoria en este caso del exilio austracista fue fundamental el papel de la élite austracista en la corte imperial. Los dirigentes austracistas en el vértice de la Administración Asbúrgica gracias al apoyo del emperador y a través del Consejo de España pues esto permitió que muchos españoles en el exilio pudieran seguir abogando por el proyecto político que habían defendido durante el conflicto sucesorio y no parece casual que algunos escritos de mayor calado aparezcan precisamente en momentos críticos para la pervivencia de los austracistas de Viena y de su poder y estrechamente ligados a la coyuntura internacional derivada del revisionismo de Felipe V. Entonces, básicamente la buena parte de la documentación o de las fuentes que son conocidas o que se han estudiado están relacionadas tanto con la pervivencia de los dirigentes austracistas en la Corte Imperial y el modo de hacer frente a ese revisionismo borbónico y en buena medida también todo vinculado al proyecto político austracista. En este sentido sobre las propuestas de reforma de la Corte Austriaca de algunos austracistas quisiera señalar a dos personajes que son importantes y conocidos uno es Ramón de Vilana Perlas Marqués de Rial que fue secretario del Consejo Secretario de Estado del Consejo de España y el otro el conde Juan Amor de Soria que fue primero oficial de la secretaría que dirigía Rial y más tarde fue ministro también del Consejo de Italia. Entonces sus propuestas de reforma en la Corte Austriaca derivan de su participación en los órganos del gobierno imperial. Los escritos de Marqués de Rial o atribuidos a Marqués de Rial corresponden a 1718 y suponen la primera reacción de la élite política a los desafíos del revisionismo borbónico para mantenerse con fuerza como grupo de poder en la Corte de Hiena. Mientras que los de Amor de Soria tienen diversos escritos pero los más conocidos son uno de 1736 adiciones y notas históricas que se escriben en el marco de la tormenta que sufre Austria con motivo de la guerra y sucesión austríaca y es una obra muy interesante porque da testimonio de la situación de muchos exiliados que tuvieron que emprender un nuevo exilio como consecuencia y ha señalado de la pérdida de Nápoles y Sicilia y otro escrito quizá más conocido en la historiografía española que es Enfermedad crónica y peligrosa de los reinos de España en el que hace propuestas sobre la reforma de la monarquía española. En un marco diferente los exiliados hicieron una particular reflexión sobre la definición de una práctica de gobierno que se quería implantar pero en su análisis desde la experiencia de la guerra y del exilio renovaron el pensamiento australista. Quiero decir que los escritos tanto los atribuidos a Real como los de Amor de Soya se escriben en Viena y ¿dónde están estos escritos? En la Real Academia de la Historia. Los años 20 que sería una nueva fase una nueva época pues en el especial marco de la Paz de Viena asistimos a la publicación de distintas obras y distintos escritos algunos correspondientes a personas con formación jurídica como Domingo de Aguirre escritos que se publican por ejemplo en Venecia esto nos va a ir indicando los textos que voy a mencionar ahora pues la geografía del imperio y también la geografía por esa difusión y amplitud por parte del exilio tanto en Italia como en Europa Central como en los Países Bajos. Pues bien estos escritos que han sido estudiados por Iona Arrieta y Montagor pues por ejemplo están centrados en el tema político la idea de que cada reino se gobierne por sí con sus propias leyes e independencias entre ellos. Los años 20 como digo son de especial significado en el nuevo marco que supone la Paz de Viena entre Felipe V y Carlos VI y aquí solamente voy a mencionar dos textos bueno y fundamentalmente uno que es la obra de Francesc de Castelby Narraciones históricas es una historia de la guerra de sucesión pero también en 1726 se publica otra historia de la guerra de sucesión austracista del marqués de San Felipe Vicente Bacallar y Sana se da circunstancia una historia de la guerra de sucesión borbónica y otra austracista y ambas se publican fuera de España. Entonces la obra de Castelby sí que es fundamental para la memoria del exilio a nivel político podemos encontrar un discurso similar al al de el conde de Aguirre y a otros austracistas pero aquí lo que me interesa resaltar es la repercusión cómo analiza la repercusión del revisionismo borbónico sobre la vida de los exiliados. Entonces esta obra de Castelby se da la circunstancia la terminó escribida en Viena en 1726 aunque da noticias posteriores se compone por cuatro grandes volúmenes que se conservan en el archivo de estado de Viena pero se da circunstancia que inicialmente no se publica y el historiador catalán Salvador Samperi Miquel mandó copiar de forma manuscrita a comienzos del siglo XX esta obra que se conserva y se puede consultar en la biblioteca de Cataluña la verdad es que la consulta de esta obra de Castelby resulta bastante compleja porque la misma obra de Castelby es compleja porque el texto remite a nombres documentos etcétera a final de cada año a final de cada capítulo y en el manuscrito de Castelby es muy complejo mientras que en el original es mucho más claro y finalmente en su publicación a partir de 1997 se publicaron los cuatro volúmenes por la Fundación Elias de Tejada y como digo es una fuente fundamental entonces Castelby consultó la mayoría de los archivos públicos y privados de Viena se entrevistó con personas que habían contemporáneas que habían vivido el conflicto y se completa como digo con la publicación de listas y de personas documentos algunos de los cuales solo los conocemos o solo se han conservado gracias a la obra de Castelby el de exilio sacista además de su interés por el proyecto político que fue muy activo tuvo al menos en las élites dirigentes un nivel cultural muy importante y no solamente en Viena sino también en los territorios italianos en los que se afincaron y en este sentido suelo mencionar pues el papel o dar a conocer la labor realizada por dos personajes que son como serían el arzobispo de Valencia cuya es Antonio Fol de Cardona que fue el presidente del Consejo de España y su biblioteca junto con otras ricas bibliotecas incautadas a los austracistas como el conde de Villafranqueza del Duque de Uceda son el origen de la Biblioteca Nacional de Madrid y de la Real Librería en su momento y luego la Biblioteca Nacional y también en Viena continuó su labor bibliófila y esos libros pues son están constituyendo las colecciones de la Real Biblioteca Imperial inaugurada de la Job Biblioteca en 1726 y mencionar también el papel de mecenazgo del conde Cervelló además de esta correspondencia cultural a la que yo hacía referencia antes sí quería hacer mención que impulsó junto con Mayans la publicación de muchas obras para la pervencia de la memoria de los austracistas aunque esa publicación se realizó fuera de España por ejemplo no sé si les suena se recordarán la obra de Miñana sobre de velo rústico valentino que en principio se considera una fuente borbónica y en cambio se publica con notas del conde Cervellón en los Países Bajos construcciones culturales del exilio que desarrollan el pensamiento político e identitario y básicamente con el fin de la amistad hispano-austríaca comienzo en los años 30 se intensifican algunos escritos no relacionados ya con el tema del proyecto político austracista que sí sino también con un tema que había preocupado a los austracistas desde el principio y que es muy interesante de cara a esa memoria que es el tema de la búsqueda de un asentamiento seguro para los austracistas porque los territorios italianos a los cuales llegan en 1714 son objeto del revisionismo borbónico entonces hay muchos documentos o memorias inspiradas por el consejo de españa pero quizá especialmente de especial interés es nueva colonia española de jose plantín entonces se trata de una obra excepcional estudiada por escaramuza vidoni que se conserva en la biblioteca nacional de brera y esto ¿por qué? pues porque plantín o que es lo que puede justificar pues era un barcelonés se trasladó a Cerdeña cuando se pierde Cerdeña se va a Viena y luego acaba de senador en Milán y entonces tenemos esta obra que como lo digo es una obra de carácter utópico una obra excepcional sobre este problema del asentamiento de los austracistas en el siglo y luego por último en el especial marco de la pérdida austríaca de Nápoles y Sicilia pues se va a producir una nueva avalancha de escritos y no es descartable que se debieran a una campaña propugnada desde Viena y sostenida por algunos catalanes según afirmaba Ernest Lluch quien define esta etapa como la del austracismo persistente y purificado la producción de estos años rectifica la idea de desnaturalización y abandono de los ideales que habían impulsado en general a los catalanes a participar en la guerra de sucesión estos documentos o estos folletos fundamentalmente lo que muestran es la distancia entre el exilio de Viena o los que se habían mantenido en Viena y los peninsulares que ya estaba marcada por la correspondencia no he citado toda pues de esa decepción tanto que supuso la cuádruple alianza la paz de Viena supuso también una importante decepción para los austracistas porque no se consideró el retorno de los fueros pues esta distancia se amplía en los años 30 entonces hay dos importantes folletos que fueron estudiados por Lluc uno hacía Vía Foras a Dormits de finales de 1764 editado una versión francesa de Ernest Lluc y otro récord de alianza impreso en 1736 lo curioso de este último texto es que se conoce por una documentación militar borbónica había sido editado en los Países Bajos tuvo noticia de este texto el capitán general de Cataluña que escribió a Patiño para impedir la circulación y que se censurase este texto en torno a los años 30 como decía hay otro texto más importante que es el de adiciones y notas históricas de Amor de Soria sobre esa tormenta que decía antes que había sufrido Austria lo característico en todo caso de estos folletos es que incluso de la obra de Amor de Soria es que hay una crítica a veces demoledora a Carlos VI y al entorno dirigente Vienes y por último a partir del año 34 hay una conferencia en Viena en la cual se decide que los aristocracistas que todavía permanecían en Nápoles en Sicilia se quiere evitar que lleguen a Viena y hay una conferencia que decide el destino de este exilio al Banato al Temesbar entonces Amor de Soria critica precisamente este nuevo destino los dirigentes españoles de la corte pues mantienen sus puestos o son acomodados en territorios italianos como Milán Plasencia Mantua etcétera o sea que realmente a quien afecta más es a los a los procedentes de Nápoles y de Sicilia entonces son interesantes pues algunos documentos que nos han llegado de cómo viven estos españoles sobre todo estos documentos se encuentran en los archivos nacionales de de Hungría y encontramos testimonios como uno recogido por García Planas que dice que que Pera Oliva se pasa la vida bebiendo y su mujer bebe más que él y esto refleja un poco pues la situación de este exilio de este nuevo exilio que sufrieron los 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 racistas aunque en la obra de Amor de Soria se recupera un lenguaje y se insiste de inicios del exilio y se insiste perdón en la deuda de honor del emperador Carlos VI con 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 aquellos que le habían seguido con con gran lealta y no quiero concluir conforme avance el periodo del exilio sacista se va ampliando la diferencia del imaginario de la patria y y la realidad de esa patria y disponemos también de algunos textos como puede ser uno de Pera Serra y Postius que inició una la reacción de una obra en torno a 1736 el porqué de Barcelona y las memorias de sus antigüedades y quizá lo más característico de esta obra este Postius había salido de Barcelona con su padre exiliado había vivido por Sicilia Nápoles Roma Florencia aunque de lo que le ha quedado mejor experiencia fue de Francia después de recorrer los distintos territorios del imperio entonces lo interesante de esta obra es pues que ya se ve como algo normal el retorno del exilio y las complicidades con ese exilio cuando vuelven a la monarquía borbónica básicamente a partir de 1748 tras la muerte de Carlos VI en el 40 en el 48 fin de la guerra de sucesión austríaca la presencia del exilio y su cohesión como identidad y la defensa de esos espacios de sociabilidad identitarios se va perdiendo aunque por ejemplo el hospital de españoles que se cree que es fundamental para esa identidad del exilio osacista continuará y se señalan las fuentes de financiación después como digo de la pérdida de Nápoles y Sicilia quiero terminar insistiendo por un lado la importantísima huella que dejó el exilio osacista por todos los territorios austríacos también en las tierras húngaras y por otro lado que esa pervivencia de la memoria y esa importancia de las fuentes fue posible también por ese grupo de poder fuertemente establecido en la corte de Liena y no quiero terminar sin referirme a unas quiero concluir con unas palabras de amor de Soria de la obra enfermedad crónica y peligrosa de los reinos de España en la cual proponía un sistema para hermanar y concordar las dos coronas y sus naciones deshaciendo una de las causas de la enfermedad de la monarquía por la discordia y la antipatía que entre ellas ha reinado unas líneas escritas que cobran hoy nueva actualidad y que han viajado como otras fuentes ausracistas desde el exilio vienes a la España de hoy y concluyo mi intervención y bueno se falta ampliar a un tema pues gracias 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 Gracias. 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 Esa es la tarde Viene 1725 en el que se acuerda la restitución de bienes. Pero luego hubo muchos problemas para proceder a la devolución con complicidades de las autoridades borbónicas. Pero es que luego en la guerra de sucesión austriaca, perdón polaca, se vuelven a confiscar los bienes de los austriacistas ausentes. Por tanto, ese conflicto, esa conflictividad permanece viva. Los informes, no me he referido a la documentación española que se conserva, por ejemplo, en Simancas, en relativo a este tema de las confiscaciones, o la documentación notarial de los distintos territorios a la hora de recuperar esos bienes. Eso muestra el recelo de las autoridades borbónicas y no solo de los osagistas, hasta hacia los osagistas que vuelven. Y, de hecho, se sigue manteniendo el control sobre estos que vuelven y sus posibles filiaciones con los osagistas de Viena. Por eso señalaba que es muy importante el tema político y el poder político que alcanza la clase, la élite osagista en Viena, que es algo diferenciado quizá de otros exilios, lo que les otorga una mayor representatividad. El tema de la legitimidad y el modelo de Estado. Esto es algo fundamental. Por eso, y de hecho, la historiografía en lo que ha puesto más acento, más que en la vida de los pobres exiliados y en su memoria, es en el tema del proyecto político. El proyecto político austracista, como se conoce tradicionalmente en España. De hecho, va experimentando una cierta evolución. Pero todos ellos tienen muy claro que la monarquía de España, o cómo se debe gobernar, y esto también tratan de trasladarlo a Viena y al gobierno de los dominios italianos. Y esto aparece, por ejemplo, en los escritos de Márquez de Real de 1718, que son de un intento de pervidencia frente al revisionismo borbónico. Pero también lo encontramos en las ediciones y notas históricas del año 36 de Amor de Soria. Una parte hace referencia al exilio, pero en otra propone reformas para la monarquía austríaca, unas reformas en las que se aproxima al modelo reformismo borbónico, proponiendo la creación de secretarías, etc. Incluso una institución que sume o que une las secretarías, una especie de junta, una especie de consejo de ministros, como luego evolucionará. Entonces, es muy importante. En el Márquez de Real, en Domingo de Aguirre, en Castelví, en Amor de Soria, todos ellos defienden que cada territorio se gobierne con su sistema. Y eso mismo es lo que defienden también en la Corte de Viena, porque eso justifica, además, el gobierno selectivo por parte del Consejo de España, los territorios italianos y flamencos. Es lo que sucede con los territorios italianos, a los cuales se estudia menos, aunque ahora se está estudiando más, como Clark Van Gelder, que lo conocerá, con motivo de revisionismo borbónico, sobre todo. Aunque desde el principio el Consejo de España tuvo poca competencia o realmente las grandes cuestiones de Estado no se trataban. Relativas a Flandes no se trataban en el Consejo de España, de lo cual se quejó el presidente de Valencia, Vilana Perlas, etc. Pero en 1717 se crea el Consejo de Flandes y ya se independiza completamente del tema del Consejo de España. Como insisto en la importancia que tiene lo que sería concepción del proyecto político austracista para la élite exiliada, que conecta con los austracistas interiores. Pero aquí también se manifiesta una evolución, por ejemplo, en los años 30, sobre todo con respecto a Cataluña. La parte de Viena supuso una enorme decepción para los austracistas del interior y también para buena parte del exilio, porque no se hizo nada, bueno, algo se habló, pero no se reconocieron las instituciones de los territorios forales. Y esto, como digo, fue una gran decepción. Pero luego, y esto da lugar a una evolución del pensamiento austracista, que en los años 30, en esos dos folletos que he comentado, que no sé si alguno les suena, los folletos bonzones, que se encuentran en la biblioteca de Cataluña, pues estos llegaron de Países Bajos o de Francia y se conservan también ahora aquí. Pues lo que piden es una república independiente de Cataluña con el protectorado inglés. Y otros, más pragmáticos o realistas, pues reconocen que Cataluña seguirá en el marco de la monarquía borbónica, pero proponen reformas con el fin de hermanar las dos coronas, la de Castilla y la de Aragón, y con el fin de volver un poco a ese sistema confederal. Y luego, en cuanto a esto está, yo creo que menos estudiado, al menos de mi parte, pero que es muy importante también el tema del, lo que se podría considerar el exilio borbónico, de los partidarios borbónicos en los territorios, sobre todo en los territorios italianos, que es lo que yo puedo conocer más, más que en las comunidades flamencas. Entonces, realmente, cuando se produce todo este tema de la paz de bienes y de la restitución de los bienes recíprocamente confiscados, lo que pasa es que esto se ha de estudiar. Yo he tenido ocasión de consultar la documentación, en parte de la documentación de Viena, pero hay muchos memoriales de borbónicos, partidarios de Felipe V, que reclaman sus bienes en Nápoles y en Sicilia y también en Milán. Entonces, ahí hay todo un campo de los exiliados borbónicos italianos, que luego, de hecho, cuando llegue en el año 34, pues la sociedad napolitana tendrá una gran acogida a los borbones, o sea que claramente la presencia austríaca no había sido del todo aceptada o muy bien aceptada. Entonces, y luego, en cuanto a los elementos de sociabilidad, quizá la visibilidad del exilio, donde se hace más claramente patente, quizá es en Viena, ¿no? A través de lo que he comentado, pues esa iglesia de Montserrat, a la que los exiliados contribuyen económicamente, o, pero sobre todo, lo más, quizá lo más interesante. Y es algo, se organiza de manera similar a como había sucedido en la monarquía española de los Austrias con las distintas naciones, ¿no? Entonces, pues la Capuciner Kirche, que como se sabe, pues se concedió su protección a la tercera orden gráfica de los españoles, pero sobre todo es el Hospital de Españoles que se crea en 1718. Entonces, este Hospital de Españoles es muy interesante porque ya se ha creado el Consejo de Flandes, pero ¿cómo se financia este Hospital de Españoles? Pues con recursos procedentes de Milán, Nápoles, inicialmente de Cerdeña, pero también de los Países Bajos. Entonces, cuando en 1730, y ya, bueno, ya acudirán enfermos, vasallos de la monarquía de España, procedentes de Flandes, de Viena y de los territorios italianos. Entonces, cuando se produce la pérdida de Nápoles y Sicilia, se encomienda a Plasencia, a los nuevos territorios, a Milán, el mantenimiento del Hospital de Españoles. Es un Hospital de Españoles que tiene una iglesia dedicada a la Virgen de la Merced, que es la patrona de Barcelona. Es decir, que todo el tema de Barcelona o Cataluña está muy presente en el exilio, pero otra idea que no se ha quedado plasmada, el exilio valenciano también es muy activo. Y de hecho, por ejemplo, el presidente del Consejo de Flandes es un valenciano, un Cardona, que es el príncipe del imperio, porque es quizá el más numeroso. Pero si se ven, por ejemplo, comentabais antes el tema de las listas del Consejo de España, pues también se hacen listas para ese segundo exilio hacia el Banato. Y encontramos, podemos encontrar exiliados de León, de todas partes, de Castilla, etcétera. Y que subraya el carácter civil y no de enfrentamiento, además no de enfrentamiento inicial entre las coronas de Castilla y de Aragón. Y de más de una concepción política, aunque tuvo una dimensión social y cultural muy importante.